Me estoy volviendo culé, señores, me estoy volviendo culé. He estado leyendo el libro de filosofía de Xavi Hernández, Main Coñaz, que se llama, es un libro largo y va detallando su filosofía. Y hay un tema que yo veo que saca mucho el mundillo culé, que es someter. A ellos les gusta someter, les gusta humillar, someter futbolísticamente con la pelota, coger allí a Arjetafe, a Armurcia y a Aríar Cartagena y someterle ahí con el toque, 97% de posición y 27 a 0. ¿Qué pasa? Que me estoy haciendo culé. Porque he pensado, coño, tiene que dar un placer enorme esto de someter a alguien. Porque el Madrid nunca somete, el Madrid con los pequeños juega y con los grandes ataca, muerde. Y el Barça somete y después es sometido así porque es muy chiquitito y cuando llega el Bayern de Muni les mete, ¡buet! Y les mete y todo el mundo les golea porque cuando tú sometes necesitas que haya un rival inferior. Pero esto de someter tiene que tener su placer. Entonces he pensado, he pensado que en el deporte que yo practico que es el de la dialéctica intelectual me va a dar mucho placer someter a un rival menor, un mindundi, como hacen ellos. Ahora, el Getafe de la dialéctica intelectual. A J. Jordi. Vamos a someter a J. Jordi. Porque lo importante es para someter a alguien, es lo que he dicho, es que ser muy superior. Y claro, no se me puede ocurrir a mí, a una persona intelectualmente, que esté más a las antípodas de mi nivel que el ínclito J. Jordi. Vamos a ver. A mí me cogen el 90% del cerebro y me lo estirpan. El 10% que queda lo entierras en cal viva un año, J. Jordi. Sacas lo que queda, lo quemas con un lanzallamas. Y los restos, esos espúreos, te los trasplantan en tu cerebro reemplazando el actual en una técnica pionera y en ese momento J. Jordi parecería Albert Einstein renacido. Así eres, J. Jordi. A ver, J. Jordi. Dios, Dios, te dio una neurona más que a los caballos, J. Jordi, para que no te cagues en la feria. Así es, así es. Y aún así, muchas veces no se consigue, J. Jordi. Vete a la Feria de Sevilla, admira a los caballos y piensa que tú la mitad de los días logras llegar más lejos que yo porque te paseas por la feria y no te cagues. J. Jordi. Entonces, esta idea de someter a gente, a gentecilla así, me ha gustado, Xavi. Me he leído tu libro, me he encoñado y he tenido las ganas barcelonistas propias de someter y voy a someter a partir de ahora a este tipo. J. Jordi, a ver, te has apuntado ya a la NASA, te lo dije, vete a la NASA, por favor. Vete, que no, que eres muleto, que eres muleto. No seas humilde, no seas humilde. Tú vete allí, en tu pueblo, y preguntas quién es el más guapo, quién eres el más listo. Te van a decir que tú, coño. J. Jordi, para si eres un crapo. Tú te has visto la cara, ese bigotillo, y guapísimo. Mujeres y hombres y viceversa. J. Apúntate, te vas a forrar, tío. En serio, en serio. Vas a acabar... Tú te has visto las chavalitas tan guapas que van ahí. Pero, pero, que tú eres más guapo que todos los que van para allá. Y más listo, coño. J. J. Así que, J. Jordi, como yo soy el único maridista con repercusión social y youtuberísticas que viven en la provincia de Sevilla, te invito a la feria, coño. Esta semana, en la feria de Sevilla, yo te invito. A ver, tú te vienes para acá. Tú te pagas el billete y cuando vienes, venga aquí. Cuando venga aquí, yo te pago el dinero del avión. Tú tranquilo y confía en mí. Tú, mira, quedamos. En la portada, tú vas a la portada de la feria. Y Ana pregunta allí. ¿Qué quieres ir a la calle? ¿Dónde está mi caseta? Que es la mejor caseta de todas las ferias. La calle, la calle Perarto, en Tolo Arto. Anota. Per-arto. Y después, en Tolo Arto. Número 8. Sección 2, ¿vale? Buit, 2 para ti. Tú vas y dices, venga, que quiero ir a la calle Perarto, en Tolo Arto, Número 8. Y tú te vas para allá y allí estoy yo esperándote. Y te voy a invitar a lo que tú quieras. Y yo, de todo, te voy a invitar, te vas a poner la mejor feria de tu vida. La mejor feria de tu vida. La alfarza la pongo yo. No te va a faltar de nada. Y el cubo de agua. Y le voy a echar un poquito de fino al agua para que disfrutes. ¿Vale? Bueno, venga. Y los pañales también. Adiós, Jota. Adiós, hijo. Ahí lo tiene, Marabona. Lo marca el gol. Pisa la pregunta, Marabona. Arranca por la brisa. El genio del punto de final. Y es el tercero de tocar por la brocheca. Siempre, Marabona. Genio, genio, genio. ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Igual! 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 ¡Gracias a Dios por el fútbol, por marabona, por esas lágrimas, por este argentinador de Blanque Rosero! ¡Pues no puedo, perdemos por dos, Air City tío! ¡No que podamos, coño, es el Bernabéu! ¡Seis minutos son mortos los hongos! ¡Mira la gente, coño, parece el Coliseo de Roma! ¡A por ello, venga! ¡Me está acomodado, a por ello! Hacer favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones, que me están viendo menos que al hombre invisible escondido, que tengo menos seguidores que el canal, fitness de Falete, ayudarme por favor, gracias.